Durante el temporal de mango 2019, las agroindustrias más importantes de los municipios de Zamora y Jacona generaron cerca de 55 mil toneladas de desechos orgánicos, en promedio 500 toneladas diariamente. Sin embargo, un gran número de productores y empacadores del Valle de Zamora continúan incumpliendo la normatividad ambiental, ya que depositan la cáscara y el hueso de la fruta en espacios no permitidos y no dentro de la fosa que existe en el relleno sanitario, contribuyendo así a la generación de focos infecciosos y a la contaminación de los suelos, ya que además de los fétidos olores, se estima que los lixiviados de la fruta provocan afectaciones en una superficie de dos hectáreas a la redonda, poniendo en riesgo incluso la producción agrícola regional. Con el fin de erradicar los tiraderos clandestinos, se informó que son más de 60 establecimientos los que están bajo supervisión permanente de las autoridades correspondientes. En la Cámara Ángel Plasencio, para Meganoticias informó José Asencio.